¿Eres nuevo en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita? Pues bueno, te explico cómo. Simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo, imaginemos que quieres ver esto. Y como podéis comprobar, solo hay un contador aquí porque YouTube y el copyright no se llevan bien. Así que me he abierto un Patreon público, de acuerdo, aquí abajo encontrarás siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo. A cambio, ¿qué te pido? Bueno, si te apetece y quieres, puedes dejar un like en el vídeo, un comentario si tienes ganas, y ya si eres multimillonario, o puedes apoyarme haciéndote mecenas en Patreon o eligiendo tú mismo tu propio anime. Eso sería todo, gente. A disfrutar. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a mi canal. Si me veis un poquito más pálido y atontado de lo normal, soy incapaz de diferenciarlo, porque esco, no sales de tu cuarto, estás blanco siempre, y atontado siempre estás. Lo entiendo. Pero estoy con bastante fiebre, ¿vale? ¿Sabes cuando estás todavía en ese estado que estás mareado, ves un poquito borroso, pero sabes que hasta que no te acuestes y pases la noche no vas a levantarte bien malo del todo? Estoy justamente en ese punto. Así que, bueno, vamos a aprovechar para grabar el capítulo 4 de La Lovia. La Lovia. ¿Veis? De La Loba Zavia. A ver si así al menos las pesadillas que me dé la fiebre son bonitas. ¿Pesadillas bonitas? Creo que no funciona así. Vamos para adentro. Estoy malito. Por favor, dale like al vídeo. Va a intentar sacar la información, ¿no? De forma amistosa. Uy, ya decía, lo digo, lo escucho muy mal. Lo estoy escuchando con una oreja. ¿Veis cómo estoy atontado? Uh, rumores, rumores. No, 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 no. No, 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 no. Tiene pinta de que la pastora esa va a caer bien. No, la pastora esa de la campanita. Tiene pinta de que me va a caer bien. No sé por qué. O sea, han ido a hablar a una taberna a pura voz, pegando buenas voces para extender rumor, ¿no? Ah, no, vale. Ok. Algo agarra en escala, ¿no? Realmente está haciendo algo que sea ilegal. No, está siendo astuto, ¿no? O sea, si te sale bien y los demás te descubren, no es ilegal. No pueden echarte la culpa. Te has dejado engañar. No. Es cierto que te engaña, que no te esté diciendo la verdad, pero, coño, en este mundillo de mercaderes y tal, sabes lo que hay. La mentira y la verdad están todos los días saltando de un lado a otro. Claro. Es una forma rápida de conseguir mucho dinero, pero también arriesgada, ¿no? Quiero decir, eres joven. ¿Cuánto dinero vas a ganar? ¿Te merece la pena ensuciar tu nombre y que todos los demás mercaderes te tengan manía? O sea, tienes que ganar una cantidad muy, muy grande, ¿no? Si no ganas una buena cantidad, no te lo sé. 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 vaya compañeros del pasado no no es un ser que vive demasiados años muchos adiós muchas despedidas pues nada buenas noches ¿cuál? vale ok oh hay otra compañía implicada ah nobles nobles siempre hay nobles and the money toma ya por el bien de la trama esto no va a salir bien ¿no? capítulo 4 yo creo que se va a acabar metiendo en un lío claro lo va a estropear todo que le vean las orejas a esta o algo ¿no? nobles nobles Tiene un poco de consentimiento Cuando está malita, ¿no? Bueno, malita Reza cosa Hombre, por fin tenemos un objetivo Un sueño Claro, imagino que ese es el gran objetivo Hombre, te pones en peligro Viajando Nada es seguro, nunca A ver, tener una tienda tampoco es cómodo ¿No? Pero más seguro Definitivamente Claro Claro En casa no hay nadie tampoco, hijo Hombre, si me lo dices con esa cara y voz ¿Qué coño te voy a decir? Manipuladora ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Se nos está viniendo un poquito abajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Creo que era importante. Gracias. 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 Eres una loba, muchacho. Ah, se va a transformar, ¿no? Ah, no. Definitivamente la loba te está trayendo suerte. O sea, qué rápido se han enterado, ¿no? Bueno, imagino que hay ojos por todo el lado, ¿no? Lo han visto entrar ahí, ¿no? Y los otros se han puesto en movimiento. Pero imagino que esto es por pura vendetta, ¿no? Quiero decir, no les beneficia en nada venir a darles una paliza, ¿no? Porque te las has ganado a Fulso. Bueno, pues, yo soy yo. Gracias. Aquí viene, aquí viene el nudo. Gracias. 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 Ahora mismo. Gracias. Por si no os quedaba claro. Claramente gente encapuchada. Creo que a este le va a dar bastante igual su compañera. Yo he descubierto que es. O sea, iban a por ella del tirón Desde el principio iban a por ella ¿Quién les ha visto la oreja y la cola? ¿Quién les ha visto? Iban a por ella, sí ¿Quién les ha visto la oreja y la cola? O sea, todo el dinero que va a ganar Lo va a usar para intentar rescatarla O algo así ¿Quién les ha visto? 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 a lo mejor el otro cuando se ha acercado así más de la cuenta de ella, la he visto a través de la capucha que tiene las orejas y tal, ¿no? el mercader novato este pásame de esa mierda que te fumas y tal, ¿no? uno de esos antiguos compañeros que se ha hecho demasiado religioso o algo así muy interesante, la verdad la cosa se ha quedado muy, muy interesante ya lo he dicho estaba saliendo todo demasiado bien estaba saliendo todo demasiado bien se tenía que torcer de alguna forma no había de otra pues bueno, gente joder, muchas ganas de ver el siguiente episodio, la verdad pobre holo pobre holo pero me hace gracia el hecho de hay gente afuera pero antes voy a tener mi momento de drama ellos van a respetar ese momento de drama y luego voy a acordarme otra vez de que oye, que hay gente fuera pues bueno, gente hasta aquel episodio de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente videito chao chao